¿Qué tal a todos? En el día de hoy te traigo una idea muy útil para la clase de español o para la clase de inglés. Se tratan de unos círculos para aprender vocabulario. Inicialmente vamos a imprimir los documentos que tenemos en internet y luego vamos a recortar siguiendo las líneas que están punteadas en cada uno de estos círculos, digámoslo así, donde va a estar el vocabulario. Estoy cortando la parte de arriba, la parte superior de nuestro círculo de verbos y tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Esta es una actividad muy fácil de realizar, especialmente si trabajamos con niños de preescolar o de básica primaria. También, dependiendo del tema, podemos utilizar esta idea para trabajar con los muchachos más grandecitos de nivel intermedio y, por ejemplo, tengo los verbos que también están en este tipo de material para ya un nivel más avanzado. Bueno, estoy en este momento recortando la parte superior porque nuestros círculos van van a estar conformados por dos partes. Aquí tengo ya la parte de arriba y aquí va a estar la parte inferior, que también está punteada. La vamos a recortar siguiendo las líneas punteadas y, como les digo, es un material muy sencillo de elaborar y a los muchachos les gusta mucho este tipo de material para trabajar en casa o cuando tengan algún momento libre. Yo veo a mis estudiantes cuando salen al descanso o están en alguna actividad, los veo con sus círculos, practicando vocabulario y jugando con este material. Así que es una buena idea, es una buena motivación para que ellos practiquen bien sea español o en la clase de inglés. Muy bien, aquí ya tengo mis dos círculos, ya los recorté. Lógicamente, uno va a ir encima del otro y podemos ver la combinación de los colores. Aquí yo tengo una X que es donde voy a marcar, lo puedo hacer individualmente y también aquí en todo el centro. Yo uso un tornillo, es más fácil. También este material yo lo imprimo muchas veces en un papel cartón cartulina, que es mucho más fuerte y me va a quedar mucho mejor, por supuesto. Aquí ya tengo y ahora los voy a unir con un sujetador, espero que lo puedan ver claramente allí. Es de dos paticas. Entonces, vamos a unir estas dos páginas de papel, lo giramos y luego vamos a abrir el sujetador. Vamos a abrir las dos paticas y me gusta asegurarlos con un pedazo de cinta. Y ya me va a quedar este círculo que está dedicado al tema de How are you? o Cómo estás? Con las posibles diferentes respuestas. Fine, good, not bad, well, very well, great, pretty good. Y así sucesivamente tenemos este material para que los muchachos estudien y de una forma muy entretenida. Aquí les voy a mostrar otros círculos de verbos que ya tengo listos, como es el de los pronombres personales. Está en español. Tengo otro relacionado con los meses del año. Este está en inglés. También tengo otro relacionado con las frutas. Las frutas en español. Y también este material lo tengo tanto en inglés como en español. Y tengo muchas categorías. Aquí solamente estoy mostrando algunos de los archivos que he impreso para hacer este video. Pero espero que me visiten en Teachers Pay Teachers. Les dejo abajo el enlace o el link para que me visiten. Visiten la tienda virtual que tengo en Teachers Pay Teachers. Y aquí podrán encontrar este material y muchas otras ideas para la clase de español, para la clase de inglés. Aquí también tengo otro relacionado con el alfabeto para los niños que están aprendiendo el abecedario. Y como les digo, es una actividad lúdica muy entretenida que los muchachos realmente disfruten. Y termino con otra vez más, una vez más los meses del año. Así que espero que esta idea les guste bastante para la clase, bien sea de español o para la clase de inglés. Muchas gracias por tu atención y espero que me visites en Teachers Pay Teachers. Hasta pronto amigos.